En 2014, la ciudad siria de Kobane fue escenario de una larga y mortal batalla en la que participaron el grupo Estado Islámico, las fuerzas curtas del YPG y la coalición liderada por Estados Unidos. Uno por uno, los yihadistas tomaron el control de una serie de aldeas alrededor de la ciudad siria de Kobane, antes de lo que fueran los tres meses de guerra urbana en la que las fuerzas curtas del YPG lucharon duro para defender la ciudad. Para inicios de octubre de 2014, el grupo yihadista había logrado tener en su poder unas 350 localidades, desplazando a unos 300.000 kurdos. La contraofensiva para la recuperación de la urbe fue llevada a cabo por la operación Volcán del Éufrates y contó con el respaldo del Ejército Libre Sirio, el Kurdistán Iraquí y apoyo aéreo internacional. Hoy, tres años después de la lucha, ¿la ciudad se encuentra verdaderamente libre? Esto es Boleto de Vuelta, Kobane. 700 camaradas murieron en combates contra Daesh en Kobane. Vi 200 o 250 cadáveres con mis propios ojos. Los conocía a todos, los degollaron, los decapitaron. A otros los capturaron y los quemaron vivos. Tenemos muchos mártires. Los yihadistas de Daesh no tenían ninguna compasión y estaban apoyados por los turcos. Cuando liberamos Kobane, la comunidad internacional prometió ayudarnos a reconstruir la ciudad, pero nunca recibimos nada. Entonces, reconstruimos solos, sin la ayuda de nadie. Algunos no tienen dónde ir y viven en cambuches. Los yihadistas de la ciudad, los 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 de la Tomamos esa foto en un edificio que el autodenominado Estado Islámico hizo explotar. Tres o cuatro meses después, debajo de los escombros, encontramos esa mano todavía apretando el fusil. El camarada luchó hasta el final y entonces levantamos esa estatua en honor suyo. Hoy, 15 de febrero, estamos conmemorando la detención del líder del pueblo kurdo. Fue en 1999. Los servicios secretos turcos armaron una trampa para capturar a nuestro líder, Abdullah Oshalani. Me llamo Leila y tengo 10 años. Todos estamos acá por Oshalani. Muerte a nuestros enemigos. Me gusta ir a las manifestaciones con los camaradas. Allá está Turquía y desconfiamos de ellos. Defenderemos Kobani. Aunque los turcos nos ataquen con Oshalani, los kurdos siempre resistirán. Mi madre es discapacitada y no pudo venir. Mi hermano mayor es un combatiente y vino solo. No tengo miedo. Conozco a Kobani como la palma de mi mano. Entren. Sírveles café a todos y después te sientas. Basta con mirarla para entender lo que quiere ser en el futuro. Se la pasa con los camaradas y los jóvenes revolucionarios. Siempre está con ellos y me dice, cuando sea grande, me iré. Empuñará las armas como su tía. Soy combatiente. Acabo de llegar del frente. Me dieron tres días de permiso para ver a mis hijos y a mi hermana. Después me iré otra vez con los camaradas. Mi esposo murió como un mártir en Kobani. Me uní a los camaradas para tomar el relevo, así como mi hijo, para vengar a su padre. Leila me prometió que si caía como una mártir, ella tomaría el relevo. Yo también quiero luchar. Juré morir para defender a mi pueblo. Quiere hacerse una kamikaze y hacerse explotar. Ve a todos esos jóvenes que se van a la guerra para defender su tierra. Y entonces piensa, ¿y por qué yo no? Un día mi hijo vino a decirme que ya no aguantaba trabajar como un esclavo. Entonces le dije, únete a los camaradas y aprende a luchar. Así serás alguien. Vete, hijo mío, y vuelve fuerte como un león. Vete, hijo mío, y vuelve fuerte como un esclavo. Me llamo Shek Navi. Soy de Kobani y soy cantante. Muchas cosas hacen falta todavía en nuestra ciudad. La vida no es como antes. Un día hay agua, el otro no. Y con la luz es lo mismo. Una ciudad no se reconstruye en un año, pero nuestro pueblo es paciente. Hace tres años que se liberó Kobani y ya hemos progresado bastante. Esta es la estatua de Harim Mirkan. Era un combatiente de las milicias kurdas. Se sacrificó durante la batalla de Kobani. Se hizo explotar en una colina controlada por los yihadistas. Yo también quiero unirme a los camaradas para que me hagan una estatua. Quiero ser como ella. No, no me entristece. Cuando una niña dice que quiere ser combatiente, pasa lo contrario. Me hace muy feliz. No criamos a nuestros hijos para nosotros. Los educamos para volverlos combatientes. En el antiguo presidente iraquí, Saddam Hussein decía, bombardeo a los kurdos para erradicarlos, pero justo después llega un cantante kurdo con su canción y de nuevo están reunidos. Nadie puede obligar a un artista a pelear en primera línea. Nuestras canciones son nuestras balas. Los camaradas nos pedían que fuéramos a la guerra, pero yo no soy combatiente. Mi arma es mi guitarra. Con Sheikh Navi fuimos al frente. Las balas de los francotiradores de Estado Islámico pasaban por encima de nuestras cabezas. Sacamos nuestras guitarras y cantamos para darle ánimo a los combatientes. Hay que aceptar lo que uno es. Yo soy un artista y no tengo problema. Tomo alcohol, lo reconozco. ¿El infierno? ¿Dónde está el infierno? El infierno no existe. ¿Alguien fue a averiguar? Los textos religiosos y los imanes nos hablan del infierno. Todos somos musulmanes, pero no estamos convencidos. Pido pruebas. ¿Acaso viste el paraíso? Saludos. Saludos. Música Música Algunos niños vieron como degollaban a sus padres otros vieron como bombardeaban a su casa Todos están en estado de choque a causa de los masacres del Estado Islámico Tratamos de manejar su estado psíquico Les explicamos que la mejor forma de vengarse es graduándose del colegio y aportarle a la patria Decidimos que era tiempo de hablar en nuestra propia lengua Es nuestro derecho, somos libres Antes teníamos libros de kurdo pero nos daba miedo sacarlos por culpa del régimen represivo Era prohibido orar kurdo En la escuela nos decían que dejáramos el kurdo en la casa y que solo aprendiéramos el haram Mamá quiere un cartón de cigarrillos Te paga más tarde Vale, ve y cógelos Tía Fati, dame un cartón de cigarrillos ¿Qué frío hace? ¿Qué frío hace? ¿Yamila? ¿Yamila? Díganles que encontré a Chilán en la calle Todo lo compró a crédito Algunos comerciantes lo aceptan, otros no Todo se volvió caro y ya no puedo trabajar Dios mío, me estoy muriendo de hambre Hace dos días que no habíamos preparado comida ¡Dos días! El PKK ayuda a las familias de los mártires Yo no tengo mártires en mi familia Así que no me dan nada Yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya Sé que los camaradas lo están haciendo todo para ayudarme Solo describo mi situación, eso es todo No hablo en nombre de todos No critico al partido, lo apoyo totalmente Incluso entregué a mi hijo al partido Pero necesito que me ayude No te preocupes, te van a ayudar Los camaradas hacen todo lo posible para ayudarnos Pero estamos en guerra Pero estamos en guerra ¿Qué damos de él? No Eso fue Boleto de Vuelta a la Ciudad Siria de Kobani. Recuerde que si le gustó este reportaje puede verlo nuevamente a través de nuestra página web france24.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!